La Banda se titula y esto es lo que pasó, amén Quiero contarte hoy de lo que me pasó cuando vivía sin Cristo Yo estaba como tú, viviendo en el error y en los peores vicios De pronto me sentí que solo estaba yo triste y desamparado Cuando me acordé de aquel divino ser que un día yo había olvidado Cuando me acordé de aquel divino ser que un día yo había olvidado Me acordé en el lugar donde me hallaba yo postrado de rodillas Lo visto le pedí que si podía él hiciera algo en mi vida Le abrí mi corazón, le dije entra él, yo quiero que ahí tú vivas Si tú eres puro amor te pido por favor que tú cambies mi vida Si tú eres puro amor te pido por favor que tú cambies mi vida Y esto es lo que pasó cuando él me escuchó Sus brazos me extendió y de su amor me dio Por eso canto hoy a él con tanto amor Porque solo en él hay en mi salvación Por eso canto hoy a él con tanto amor Porque solo en él hay en mi salvación A su nombre Bendito Dios para siempre Aleluya Que lindo es adorar a Dios hermano, aleluya Bendito sea tu nombre, aleluya Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan en esta noche Amén A cada uno de ustedes de los que nos visitan Aleluya Guarda aún el lugar donde él me hallaba yo postrado de rodillas Yo a Cristo le pedí que si podía él hiciera algo en mi vida Le abrí mi corazón, le dije entra él, yo quiero que ahí tú vivas Si tú eres puro amor te pido por favor que tú cambies mi vida Si tú eres puro amor te pido por favor que tú cambies mi vida Y esto es lo que pasó cuando él me escuchó Sus brazos me extendió y de su amor me dio Por eso canto hoy a él con tanto amor Porque solo en él hay en mi salvación Por eso canto hoy a él con tanto amor Porque solo en él hay en mi salvación Quien vive Bendito el nombre de nuestro Dios, amén Quien vive Amén Gracias.